El éxodo del Guairá El éxodo inhumano, 1631, ocho meses de remar, los peñascos escalar, 12.000 originarios, huyen de los mercenarios, bandeirantes esclavistas, malditos imperialistas jamás lograrán vencernos, quebrarnos ni disolvernos con su violencia racista. Son 700 canoas, socorro de gente buena, guaraníes sin cadenas, con esperanza en la proa, niandere, cocoacoa, exhorta al contingente, el país sereno y sonriente y la actitud de este hombre, hundiéndose en la catombe, a todos vuelve valientes. Pensar y no se confluyen, que a la luz del gran Montoya, uno en el otro se apoya, el tecoá reconstruye, la reducción los instruye, les enseña a labrar la tierra y a luchar por la libertad amada, con espada y asada, en este mundo habitar. ¡Gracias! ¡Gracias!